Este es un mensaje para México y el mundo. Estamos enfrentando momentos muy difíciles e inciertos. Entre tantas cosas, hemos tenido que renunciar a los abrazos, las reuniones y las tardes de concierto. Sin embargo, nuestro amor por la música nos mantiene de pie. Unámonos a la distancia. Afrontemos este enorme desafío con responsabilidad. Queremos ofrecerles el sonido que sale de nuestros corazones y pedirles que contagien al mundo con este mensaje de esperanza. Y cuando pase esta tormenta, estaremos listos y fortalecidos para compartir y estar junto a nuestros seres queridos. Disfruta con nosotros el Coral por la Esperanza. Quédate en casa. Cuídate en tu casa. Quédate en 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 casa. Amén. 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 Amén.